Música Pero el capirón volvió Música Tomé este ramón De estas fuerzas Que el capirón salió Música 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 Y al pasar El capirón Me deseo Música Cuando me vives Con mi marido No me hagan ninguna señal Música Tomé este ramón De estas fuerzas A la luz De estas fuerzas Música Música Dime si tienes Los sabores Azólate a tu ventana Música Música Ya me despido En mi vida Ya me lo llevo Música Música Ay cuando te acabas Música Es un recuerdo De mi Música Música ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dale. Fuerte los aplausos. De esta manera se están llevando a cabo esos bonitos bailes de sorpresa. preparados por parte de Chambelano. Si no vamos a hacer esta situación. Gracias. 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 Gracias.